¿Qué tal? Soy Elías Dorado, soy entrenador de California y soy el novio de Ceci Gucho. Les queremos presentar a La Baja Taquería, algunos ya lo conocen. Es un proyecto que iniciamos Ceci, mi hermano Luis y yo. Tenemos un gusto impresionante por emprender de inicio, siempre nos gusta hacer las cosas por nuestra cuenta en todo y el otro es el traer el sazón de Baja California a Monterrey. En este caso lo primero que ingresamos fue la birria, pero por ahí tenemos otros proyectos de meter el marisco típico de Baja California. La idea surgió de parte porque en Ensenada hay muy buena gastronomía y tanto a él como a su hermano les gusta mucho la cocina. Entonces hubo un tiempo en el que queríamos que Luis todavía no llegara a Monterrey y nosotros queríamos emprender ya, como empezar a vender menudo así los domingos, pero no nos daba tiempo porque teníamos otro trabajo. Entonces llega Luis y nos da la idea de que vamos a poner unos taquitos y empezamos a buscar cómo podríamos empezar este negocio. Empezamos con una carretita, recuerdo mucho que estábamos solo los tres, todos los días jalábamos la carretita nosotros con una camioneta, preparábamos todo y ahí nos veían a los tres. Y gracias a Dios empezó a tener mucho nombre, nos llegaba mucha gente que los tacos nos lo recomendaron. Entonces gracias a Dios nos dio para poder rentar un localito y ya tenemos un par de empleados que también son muy buenos ayudantes. Y recuerdo mucho que también cuando iniciamos mi suegro incluso fue y nos ayudó con toda la parte de la madera. Nosotros tenemos algo que queremos que nuestro negocio todo sea hecho por nosotros. Entonces cada cosa que vean en el hogar todo lo hicimos nosotros, no solo los alimentos sino también las bancas, las mesas, todas las ideas las estamos implementando nosotros de nuestra propia mano. Y pues queremos meter más cosas, queremos crecer, queremos poder tener sucursales. Más adelante queremos expandirnos a nivel nacional incluso porque nos gusta tanto esto, nos apasiona. Mi cuñado hace la parte de la cocina, el menú, lo genera todo él. Él está encargado de la parte de sistemas, mete cosas que pueden innovar en el giro de los restaurantes y yo me encargo de la parte publicitaria. Tú para poder comer bien en Monterrey tienes que conocer los lugares específicos donde puedes tener un buen platillo y comer y pagar poco o lo justo. O te tienes que ir a lugares donde tienes que pagar pues muy bien y comer rico, ¿no? Y eso no se da tanto en otros estados, incluso en Baja, donde puedes llegar a cualquier carretita en Ensenada, en Tijuana, comes riquísimo. Incluso tengo amigos chefs que prefieren irse a la carretita que irse a un buen restaurante, ¿no? Se da eso de que el sazón está en cualquier esquina. Pues ahorita el platillo principal es la birria, ¿no? Entonces lo hemos estado metiendo e incluso originarios de Monterrey que llegaban por la barbacoa primero porque también tenemos la barbacoa que es algo muy tradicional en Monterrey que no puede haber un domingo donde no coman barbacoa. Ya están cambiando, ya están yendo por la birria porque es el platillo principal y incluso ya lo estamos variando un poco. Tenemos unos birraquiles que son chilaquiles con su porción de birria riquísimos. Tenemos las quesavirrias que es la birria con queso. Tenemos la quesavirria dorada que es con su taquito dorado con birria de queso. Y lo más rico y el que sabe es pedir tus tacos dorados de birria y combinarlo con un consomé disopiado. La idea que nosotros tenemos es que sea un lugar muy acogedor que la gente disfrute estar ahí. Y también por el mismo tema de la pandemia estamos pensando en otro modelo de negocios que es introducirnos en supermercados como Walmart o H.E.V. En redes sociales nos pueden encontrar como La Baja Taquería. Estamos en Instagram y Facebook. Y en Monterrey nos pueden encontrar. Estamos muy cerca del TEC. Estamos hacia el sur. En la rotonda del TEC nos encuentran a un lado sobre Avenida del Estado 123 en la Colonia Tecnológico Monterrey.